hola aventureros en este vídeo les enseñaré cómo y dónde conseguir los tres minerales básicos que son el cobre el hierro y la plata y como siempre para minar nos ponemos nuestro pues lanzallamas en todo west mount o sea en la parte izquierda del mapa encontraremos el cobre el cobre o sea todos los minerales se encuentran en todos los continentes ok pero 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 hay continentes que son más exactos en sus minerales que en otros en este caso o salía berry west mount sería pues más fácil encontrar el cobre y voy a hacer un tp ahora para que no digan que no es un lugar muy exacto que hay mucho cobre no no en todo el continente hay mucho cobre este es el mineral pues como insignia por decirlo así del continente bien entonces lo dejo ya con el poco mineral que busque y nos vamos a lo siguiente continente ahora estando en east mount en el lado derecho lo voy a decir así porque no sé cómo se llaman en español lo siento juego en inglés bien en el lado derecho tendríamos pues el mineral de silver sería pues la plata la plata se encuentra más fácilmente en este continente que no esté cierto pero la plata se consigue muy 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 fácil en east mount en el lado bueno en el continente derecho por decirlo así entonces nada lo dejo en cámara rápida hasta la siguiente ubicación o continente mejor dicho y ya como última ubicación tendríamos el sur sur mount que aquí encontraríamos el hierro el iron recordando que en todos los lugares se encuentran estos minerales pero que en uno o en otro se encuentran más frecuentes bien entonces recapitulando para hierro tenemos que ir al sur para cobre tenemos que ir a west mount y para silver que sería la plata tendríamos que ir a east mount así que nada nos vemos en un futuro adiós por nuestro próximo vídeo recuerden que hago stream diarios por medio de aquí mismo youtube y ahí respondo preguntas y charlamos un poquito jugamos otras cositas además de quimera así que nada nos vemos en un próximo futuro vídeo adiós ¡Gracias!